Ah, ya se sentía como si... ¡Aaah! Debo estar trabajando demasiado... ¡Yo contesto, Gary! Hola, casa de Bob Esponja, habla Bob Esponja. ¿Hola? No me lo he equivocado. Supongo que Gary olvidó pagar la cuenta de la luz. ¡Ja, ja, ja! Gary, ¿eres tú? ¡Tú, ¿qué tal?! ¡Gary! ¡Oh, sí! Buena idea, Gary. Buscar unas velas en la cocina.